El estadounidense Jerome Ennis cumplió con su cometido ante el puertorriqueño Thomas Dolorme, dar un golpe de autoridad en la división de peso welter y hacerse notar en una categoría altamente competitiva. Ennis cayó a sus críticos y ratificó su calidad con una demostración demoledora ante un Dolorme que no tuvo oportunidad de sacar las manos. Ennis pudo barrer el piso con el boricua en el mismo primer asalto del combate, enviándolo en dos ocasiones a visitar la lona de manera más que contundente y espectacular para concretar el knockout y conseguir una victoria más en su carrera. Con esta pelea ganada, Ennis sigue invicto en su carrera profesional con registro de 28 victorias, consiguiendo 26 de ellas gracias al poder de sus puños. Además, Ennis consiguió enviar un mensaje a los campeones y grandes nombres en la división de las 147 libras, y es un hecho que está cada vez más cerca de pelear por un campeonato mundial. Errol Spence, Jordan Izugas, Sean Porter, Terence Crawford y Kate Turman, quiero a todos los grandes nombres. Estoy listo desde hace dos años y quiero enfrentarlos a todos, manifestó el púgil de 24 años de edad después de su contundente victoria. Dolorme, por su parte, suma una nueva derrota en su carrera profesional y deja su registro en 25 peleas ganadas, 16 por la vía del knockout, 6 derrotas y un empate. Este es el tercer descalabro consecutivo para el boxeador boricua, lo cual lo coloca en una situación complicada en cuanto a su presente y futuro en el mundo del boxeo profesional. Por su juventud y poca experiencia ante oposición de mayor nivel, es poco probable que Ennis afronte a continuación una pelea titular. Lo seguro es que está forjando un récord prestigioso y marcha por el camino que conduce a las peleas de campeonatos mundiales. Su oportunidad podría llegar más temprano que tarde, sobre todo si no quita el pie del acelerador en la primera mitad del 2022.